Mi amada Arcángel Rafael, ¿qué energías hay en estos momentos para Luz Libra? Desanando con el Arcángel Rafael y vamos a ver también estos maravillosos ángeles de luz que os pueden aportar en estos momentos. Que os pueden ayudar también con su energía. Bueno, vamos a ver qué energías estáis viviendo. Bueno, vamos a ver. Libra, intenta pensar diferente. Te vas a sentir según como pienses. Si piensas que estás triste, estarás triste. Si piensas que estás feliz, lo estarás. Lee el mundo de manera positiva. Cada acontecimiento. Hay momentos malos. Claro que los hay. No todo es maravilloso, pero los pensamientos negativos te llevan a otros aún peores. Intenta por el momento que estés pasando, que no influya para peor. Bueno, digamos, Libra, que es la energía que estés viviendo o como os sentís así también. Que intentéis también pensar diferente frente a los acontecimientos de la vida. Porque digamos que aquello que pensáis, pues es en alguna manera, pues también aquello que atraéis. Como bien dice esa energía. Si pensáis que estáis tristes, pues atraéis la tristeza. Si pensáis que estáis felices, pues atraeréis el estar bien, sobre todo. Ese bienestar. La oración que os manda el Arcángel Rafael. Amado Arcángel Rafael, gracias por darme la fuerza y la voluntad necesarias para cuidarme y aprender, entre otras cosas, a rodearme de personas sanas y a buscar situaciones positivas. Bueno, el Arcángel Rafael, sobre todo, os está cogiendo de la mano para guiaros, para liberaros de ese estrés que podáis sentir en estos momentos. Sobre todo, sobre todo, para rodearos de personas sanas, afines a vosotros. Y sobre todo, pues intentar, pues buscar situaciones positivas también. Aquello que os refuerce, sobre todo en estos momentos. Estos maravillosos ángeles de luz os dicen, yo soy el ángel que baja para quedarse en tu hogar. Traigo luz del cielo para iluminarlo todo. Todo mejorará. Ahora vive un ángel en tu casa, dándote pureza y humildad con los ángeles de tierra. Que sabéis que a veces, pues también representan lo que es la vida en sí. También, pues representan lo que es lo material, la economía también. Digamos, si es algo que también os está preocupando. Pero sobre todo, para que viváis con pureza también. Y cada situación de la vida o lo que esté aconteciendo también. Intentar pensar diferente también frente a los acontecimientos. Para poder liberaros de ese estrés también. Y sobre todo, pues, que viváis también cada acontecimiento con pureza y también con esa humildad también. Gracias, Arcángel Rafael, por este mensaje.